¡Uh, uh, bien! ¡Uh, uh, bien! Siente mi corazón y el fuego de su amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo mi amigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se marchita como una flor Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me honda en el corazón Para todos anunciados ¡Papúyalo! Despierta ya mujer Que así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón y el fuego de su amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo mi amigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se marchita como una flor Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me honda en el corazón Y que toda esta distancia se me honda en el corazón Y que toda esta distancia se me honda en el corazón